¿Estamos listos? Diga conmigo, estoy listo, ¿sí? Muy bien. Allá por el 1996 se estrenó una película llamada Borrado, que también fue conocida en América Latina bajo el título de El Eliminador. En la prédica de Dante Gebel, el perdón emerge como un concepto fundamental, una auténtica piedra angular en el marco de la experiencia cristiana, que resuena de manera profunda en las vidas de los creyentes. Dante, con su característico estilo de comunicación, claro y directo, enfatiza que el perdón no es meramente una acción formal de parte de Dios, sino una experiencia profundamente liberadora que afecta cada dimensión de la vida humana. Se trata de una liberación integral que abarca lo emocional, lo psicológico y lo espiritual, desatando a las personas de las ataduras que arrastran a lo largo de sus vidas. Estas ataduras, muchas veces alimentadas por sentimientos de culpa, vergüenza o arrepentimiento, crean un peso insoportable que deteriora su bienestar mental y su conexión con Dios. Dante subraya que muchas personas viven atrapadas en un ciclo de culpa que las paraliza. Esta culpa, según él, puede tener raíces en errores pasados, en decisiones mal tomadas o en acciones que, de una manera u otra, han tenido repercusiones dolorosas en la vida de las personas. Estos errores y sus consecuencias son vividos como cargas emocionales pesadas que dificultan la capacidad de avanzar, generando un ciclo destructivo de autocrítica y baja autoestima. Por tener una nueva identidad. El salmista David dijo, lo que daría yo, y fíjate las ganas que tenía de huir, de escapar, que dijo, si tuviera alas como las águilas, si fuera un ave, me iría lejos, viviría en algún peñasco. A veces él ni siquiera pensaba en otra nueva identidad, él quería ser otra cosa, de tan abrumado que estaba. Sin embargo, lo que resulta más doloroso y a la vez paradójico, es que la mayoría de estas personas no son capaces de perdonarse a sí mismas, a pesar de que Dios ya ha ofrecido su perdón incondicional. Aquí reside la trampa en la que muchas veces caemos como seres humanos. A pesar de que el perdón de Dios es total y completo, nosotros seguimos aferrados a nuestros errores, como si debiéramos cumplir una especie de condena autoimpuesta. Este punto es crucial en la enseñanza de Dante sobre el perdón, mientras que Dios, en su infinita misericordia, otorga el perdón de manera inmediata y sin reservas. Los seres humanos, con su naturaleza finita y limitada, a menudo encuentran extremadamente difícil aceptar este regalo. El ser humano, según Dante, está inclinado a creer que debe pagar, de alguna manera, por sus errores. Esta creencia errónea es una de las principales razones por las que la culpa se convierte en una barrera insuperable para la mayoría de las personas. La pregunta, entonces, es ¿por qué nos resulta tan difícil aceptar el perdón de Dios? Dante ofrece una respuesta muy precisa y esclarecedora. La culpa es una herramienta que el enemigo utiliza para mantenernos alejados de la gracia divina. La culpa actúa como una barrera espiritual que impide a las personas disfrutar de la libertad plena que ofrece el perdón de Dios. Mientras sigamos convencidos de que no somos dignos de ser perdonados, permaneceremos prisioneros de nuestras propias limitaciones, alejados de la plenitud que nos ofrece una vida espiritual abundante. Para Dante, el perdón no es algo que debamos ganarnos o merecer a través de nuestras acciones. Más bien, es un regalo divino, otorgado por gracia, y lo único que nos corresponde es recibirlo con humildad. Siempre trato de regresar a la gracia de Dios porque creo que es el mensaje por excelencia, no es un mensaje, es el mensaje. No puedo darme el lujo de cansarme, de decir esto yo ya lo dije, de decirle a la gente ya lo hablamos, porque creo que Jesús es gracia, es verdad, y Él es la única respuesta a todos los problemas de la vida. Gratitud y un corazón abierto a la transformación. Al profundizar en este tema, Dante nos invita a reflexionar sobre la vida contemporánea y cómo muchas personas, en pleno siglo XXI, siguen viviendo bajo el yugo del remordimiento y la culpa. Estos sentimientos, en lugar de impulsar el cambio, actúan como una trampa que impide el avance personal y espiritual. Esta culpa, explica Dante, puede volverse una fuerza paralizante. Que consume la energía vital de las personas y las mantiene en un estado de sufrimiento constante. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Dante ofrece una vía de escape clara y esperanzadora. Reconocer que Dios ya ha borrado esos errores y que lo único que nos queda es aceptar ese borrón y cuenta nueva que Él nos ofrece. Este concepto, aunque simple en su formulación, es verdaderamente revolucionario en su implicación, especialmente para aquellos que han sido criados en entornos donde el perdón está condicionado a la penitencia y el castigo. Dante también amplía el concepto de perdón, enfatizando que no se trata únicamente de una experiencia individual, sino de un proceso colectivo con repercusiones profundas en las familias y en las comunidades. Durante su prédica, menciona ejemplos de personas que han cargado con decisiones difíciles, como el aborto, el adulterio o la adicción, y que, como resultado, han vivido años de culpa que se han transmitido a sus hijos y seres queridos. Estos ejemplos sirven para ilustrar cómo el perdón no sólo tiene el poder de liberar a la persona que lo recibe, sino también de romper las cadenas de culpabilidad que se extienden a lo largo de generaciones, sanando heridas colectivas que han afectado a familias enteras. Un caso especialmente emotivo que Dante menciona es el de una mujer que ha vivido la experiencia traumática de un aborto. En muchos casos, la sociedad juzga severamente a estas mujeres y ellas mismas se convencen de que su acción es imperdonable. Escandalosa es la gracia. Dos gigantes del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, Moisés y David, fueron asesinos. Moisés asesinó a un egipcio totalmente a piachere, consciente de lo que hacía, y David un sanguinario. Y Dios los siguió amando. En este contexto, Dante rompe con esta narrativa condenatoria, recordando que Dios ya las ha perdonado, y que lo único que resta es que ellas mismas acepten ese perdón divino, liberándose de la carga de la vergüenza que han llevado por tanto tiempo. Este acto de aceptación, aunque aparentemente simple, puede ser el primer paso hacia la sanación no sólo para la persona directamente afectada, sino también para su familia y su comunidad en general. De esta manera, el perdón de Dios se convierte en una fuerza transformadora que trasciende el ámbito individual y tiene el poder de restaurar relaciones y sanar heridas profundas a nivel colectivo. Otro de los aspectos clave en el mensaje de Dante Gebel es la gracia de Dios. En su prédica, Dante presenta la gracia como un regalo inmerecido, un don divino que desafía la lógica humana. La gracia es un concepto profundamente enraizado en la doctrina cristiana, pero que, a menudo, puede parecer abstracto o difícil de comprender para muchas personas. Puede ser que cambió. El pecado era pecado ayer, tiene que ser pecado hoy. Pero esa relatividad sucede porque nuestro pecadómetro, anoten esta palabra, pecadómetro, etiquetamos los pecados de la siguiente manera. Pecados pequeños, aceptables, que Dios dice, bueno, está bien. Pecados medianos y pecados escandalosos. Dante, sin embargo, lo aborda de una manera práctica y accesible, utilizando ejemplos cotidianos y un lenguaje cercano para explicar cómo la gracia opera en nuestras vidas. La gracia, según Dante, es lo que permite que el borrador de Dios funcione en nuestras vidas. Él utiliza la imagen de un borrador para ilustrar cómo, en su infinita misericordia, Dios borra nuestros pecados y nos da una nueva oportunidad para empezar de cero. Esta metáfora es poderosa porque, en nuestra cultura, tendemos a ver los errores como permanentes, como manchas que quedan impresas en nuestro carácter o reputación para siempre. Sin embargo, Dante nos recuerda que Dios tiene el poder de borrar esas manchas por completo, dejándonos una pizarra limpia para empezar de nuevo. Para muchas personas, aceptar esta realidad puede ser un desafío monumental. Vivimos en una sociedad donde el esfuerzo, el mérito y la retribución son valores fundamentales. Desde una edad temprana se nos enseña que todo en la vida debe ganarse y que nada es gratis. Esta lógica del esfuerzo y la recompensa está tan profundamente arraigada en nuestra cultura que, a menudo, resulta difícil imaginar que algo tan valioso como la gracia de Dios pueda ser un regalo inmerecido. Sin embargo, Dante nos recuerda que la lógica de Dios es radicalmente diferente a la nuestra. La gracia no es algo que podamos ganar a través de nuestras acciones, no importa cuán buenas o justas sean. La gracia, por definición, es un regalo que Dios nos ofrece a pesar de nuestras fallas y debilidades. Este es uno de los puntos centrales del Evangelio cristiano. La buena noticia de que, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos ama tanto que nos ofrece la oportunidad de una vida nueva. Este mensaje es profundamente transformador porque desafía las nociones tradicionales de mérito y justicia. En lugar de estar sujetos a un sistema de retribución donde nuestras fallas determinan nuestro valor, la gracia de Dios nos libera de esta carga ofreciéndonos una nueva identidad basada no en lo que hacemos sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Erróneamente, que lo que determina nuestra buena relación con Dios y la relación va a ser buena o mala es nuestra moralidad, es nuestro desempeño. Quiero que me sigas. Pensamos que nuestra buena conducta genera el amor de Dios y nuestra mala conducta genera el enojo de Dios. Por eso hay tanta gente que deja de congregarse cuando mete la pata. Que es tan ridículo como que un enfermo abandone el hospital porque está muy enfermo. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque no estoy en condiciones de ir a la iglesia. Pero mi hijo, si la iglesia es para gente que no está en condiciones. Esto es un hospital. Yo sé que hay museos de santos, pero esto es un hospital del alma. En términos más amplios, la gracia redefine nuestra relación con Dios. Dante insiste en que Dios no nos ve a través del lente de nuestros pecados, sino a través del lente de su amor. Esta visión transforma radicalmente nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestra relación con lo divino. Cuando Dios nos mira, no ve nuestras fallas, errores o momentos de debilidad, en cambio, ve a sus hijos e hijas, seres amados, creados a su imagen, y su mayor deseo es que vivamos en la plenitud de su amor y gracia. Esta es una idea profundamente liberadora que cambia la forma en que nos relacionamos con Dios y con los demás. Dante también explora cómo la gracia nos libera del peso de las expectativas humanas. En un mundo que a menudo nos mide por nuestros éxitos y fracasos, la gracia de Dios rompe con esta lógica meritocrática. No importa cuántas veces hayamos fallado, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Esto es radicalmente liberador porque nos permite vivir sin el temor constante al fracaso o al juicio de los demás. La gracia nos ofrece un refugio seguro, un espacio donde podemos ser nosotros mismos, sabiendo que somos amados y aceptados tal como somos, independientemente de nuestros logros o fracasos. Dante utiliza la metáfora del era ser o borrador para ilustrar este punto de manera aún más vívida. El concepto de que Dios tiene un borrador que borra completamente nuestros pecados es una imagen poderosa que contrasta con la forma en que los seres humanos suelen percibir los errores. En nuestra cultura tendemos a ver los errores como permanentes, como manchas indelebles que definen nuestra identidad. Sin embargo, Dante nos recuerda que Dios tiene el poder de borrar esas manchas por completo, dejándonos una pizarra limpia para empezar de nuevo. Él nos ama con un amor que no podemos entender ni vamos a comprender nunca, que no cambia, se le derrite el corazón cada vez que te ve. El tercer tema clave en la prédica de Dante Gebel es el amor incondicional de Dios y este es quizás el más profundo y transformador de todos. A lo largo de su sermón, Dante nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites ni condiciones. Este amor, que es la base de nuestra relación con Dios, no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Dios nos ama simplemente porque somos sus hijos y este amor incondicional es lo que tiene el poder de transformar nuestras vidas de manera radical. En nuestra vida cotidiana, el concepto de amor incondicional puede ser difícil de comprender porque estamos acostumbrados a que el amor humano esté lleno de condiciones y expectativas. Incluso las relaciones más cercanas, como las de padres e hijos, amigos o parejas, a menudo están marcadas por expectativas tácitas que deben cumplirse para mantener el amor o la aceptación. Desde pequeños, se nos enseña que debemos comportarnos de cierta manera para ser amados o aceptados por los demás. Sin embargo, el amor de Dios es radicalmente diferente. Este amor no depende de nuestro comportamiento, nuestras acciones o nuestros logros. Dios nos ama tal como somos, incluso en nuestros peores momentos, incluso cuando nos sentimos más alejados de Él. Dante profundiza en este concepto al explicar que Dios no está esperando que seamos perfectos antes de amarnos. Al contrario, nos ama en medio de nuestras imperfecciones y es precisamente su amor. Hace una entrevista donde me dice, tú te basas la vida a través de la Biblia. Le dije, no, y cómo me han criticado por eso. Pero yo dije, ¿cómo vamos a meter a Dios en 66 libros? Yo no dije, descarto la Biblia. Lo que estoy diciendo es Dios aún es más grande que el libro. Porque aún la palabra dice ni aunque se escribieran los libros del mundo no podrían contener lo que Dios es. Es imposible decir que Dios está circunscripto desde Génesis a Apocalipsis. Dios hace cosas, obviamente no se contradice, su carácter nunca se contradice, pero Él es más grande. Porque si mi vida está basada en la Biblia y no en Cristo, la Biblia es un sustituto de Cristo. Es bibliolatría. lo que tiene el poder de transformarnos. Este es un punto crucial en la prédica. No somos transformados porque somos amados. Somos amados primero y luego, como resultado de ese amor, somos transformados. Esta distinción es de vital importancia porque muchas veces creemos que debemos cambiar antes de acercarnos a Dios. Creemos que nuestras imperfecciones nos separan de su amor y que debemos corregirlas antes de ser dignos de su aceptación. Pero Dante nos recuerda que es el amor de Dios el que nos cambia, no nuestros propios esfuerzos. Este mensaje es profundamente reconfortante para aquellos que se sienten perdidos o rotos. A lo largo de su prédica, Dante utiliza ejemplos conmovedores para ilustrar cómo este amor incondicional tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Habla de personas que se sienten quebrantadas, como si sus vidas ya no tuvieran sentido, como si hubieran fallado de manera irreparable. Para estas personas, el mensaje de que Dios las ama tal como son, sin importar cuán lejos se hayan alejado, puede ser la chispa que encienda el proceso de sanación. En vez de enfocarnos en lo que Cristo ya hizo en la cruz, le decimos, no, no, ahorita tiene que cambiar de vida, tiene que empezar a dar fruto. Y a eso le agregamos, venga la reunión del miércoles, la del jueves, la del líderes, al encuentro, al preencuentro, al campamento, a la reunión de liberación de suegra, a la, venga. Este amor incondicional trasciende cualquier circunstancia, cualquier pecado, cualquier error. No importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, su amor siempre está disponible para nosotros. Siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Dante también subraya que este amor incondicional tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Para aquellos que han sido heridos por el juicio, el rechazo o la condena de los demás, el amor de Dios ofrece una sanación total. Dios no nos juzga ni nos condena. Nos acoge con los brazos abiertos y nos da la bienvenida tal como somos. Dijiste, Continua ChatGPT dijo, Este amor incondicional de Dios que Dante Gebel describe con tanta pasión es la base sobre la cual se edifica toda la experiencia cristiana. A lo largo de su sermón, Dante subraya una y otra vez que Dios no está esperando que seamos perfectos para amarnos. De hecho, su amor no está condicionado a ninguna acción o comportamiento humano. Este mensaje, aunque simple, tiene un impacto transformador en las vidas de aquellos que, a lo largo de los años, han sido heridos por el juicio, el rechazo y la condena de los demás. Para estas personas que se sienten rotas por dentro, el mensaje del amor incondicional de Dios es como un bálsamo que cura las heridas más profundas. Dante Gebel explora con gran profundidad cómo este amor divino puede no solo sanar al individuo, sino también restaurar relaciones rotas, reparar corazones heridos y reconciliar a aquellos que han sido separados por el odio, el rencor o la desconfianza. En sus ejemplos, Dante cuenta historias de personas que se han sentido indignas del amor de Dios debido a sus errores o fracasos. Padre celestial, vamos a reclamar y siempre en el inconsciente creemos que si hacemos mucho para Él, Dios está obligado a hacer cosas para nosotros. Estas personas que se han visto a sí mismas como no merecedoras de redención, encuentran en el amor de Dios la fuerza que necesitaban para levantarse de nuevo, para volver a migrar a empezar. Es este amor el que les permite entender que no importa cuán lejos hayan caído, Dios siempre está dispuesto a levantarlos. Dante enfatiza que no es necesario alcanzar un nivel de perfección para ser amado por Dios. En el corazón de la prédica está la idea de que Dios ama a las personas en su estado más vulnerable, en medio de sus imperfecciones y debilidades. Este amor incondicional no depende de nuestras acciones ni de nuestra moralidad, sino que se basa enteramente en la naturaleza amorosa de Dios. En este sentido, el mensaje de Dante es profundamente contracultural. Cuando tratamos de agradar a Dios, sentimos que Dios nos ama porque obedecemos, que todo depende de nosotros. Pero cuando viene la brisa fresca de la libertad del Evangelio, nos dice que Dios nos amó antes que obedezcamos. Dios ya nos amó. ¿Alguien lo puede comprender de verdad? ¿Sí o no? Porque rompe con la noción predominante en la sociedad de que el amor y la aceptación deben ganarse. En lugar de esto, Dante nos recuerda que el amor de Dios es un regalo gratuito, inmerecido, que está disponible para todos. Este concepto es especialmente relevante en un mundo donde las relaciones humanas a menudo están condicionadas por expectativas, juicios y prejuicios. Incluso en las relaciones más íntimas, como las de padres e hijos o entre parejas, es común encontrar un amor condicionado por ciertos comportamientos. Nos enseñan que debemos ser de cierta manera para ser aceptados, que debemos cumplir con ciertas expectativas para ser dignos del amor. Sin embargo, Dante nos recuerda que el amor de Dios no sigue estas reglas humanas. Dios no nos ama porque seamos perfectos o porque hayamos hecho algo para merecer su amor. Nos ama porque somos sus hijos y este amor es inmutable, eterno e incondicional. Dante también subraya que este amor no es solo un consuelo emocional, es una fuerza transformadora que tiene el poder de cambiar vidas desde adentro. No es un amor que simplemente nos reconforta en nuestras dificultades, sino un amor que nos desafía a ser mejores, que nos impulsa a crecer y a cambiar. Este amor que proviene de Dios tiene la capacidad de sanarnos, de redimirnos y de transformarnos completamente. Dios nos hará santos porque nos ama. No, yo tengo que ser santo para que me ame. No, yo te haré santo a través de mi hijo, dice Dios. La sangre te dará borrón y cuenta nueva porque te amo. El padre corre hacia el hijo pródigo. ¿Alguien lo recibe, sí o no? Es el tipo de amor que no solo restaura lo que está roto, sino que también nos da una nueva identidad. Cuando aceptamos el amor incondicional de Dios, no solo nos sentimos amados, sino que somos transformados desde el fondo de nuestro ser. Dante utiliza ejemplos concretos para ilustrar este poder transformador del amor de Dios. Habla de personas que han experimentado el rechazo en sus propias familias, personas que han sido condenadas por la sociedad por sus errores y cómo estas personas encontraron en el amor de Dios una nueva vida. Dante relata historias de individuos que, tras haberse sentido abandonados o marginados, lograron encontrar en la experiencia del amor divino una fuente inagotable de esperanza y restauración. Estas historias, cargadas de emoción y profundidad, muestran cómo el amor incondicional de Dios no solo es un ideal teológico, sino una realidad vivencial que puede transformar incluso las vidas más heridas. Un aspecto crucial que Dante resalta es que el amor incondicional de Dios tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo. No hay pecado tan grande ni error tan profundo que pueda separarnos de este amor. Esto es particularmente importante para aquellas personas que sienten que han cometido errores imperdonables, que han caído tan bajo que ya no pueden levantarse. Dante les recuerda que, para Dios, no hay distancia demasiado larga ni pecado demasiado oscuro. La puerta de acceso a la gracia no es la conducta correcta, ni siquiera la santidad. La puerta de acceso a la gracia, anota esto, es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Su amor siempre está disponible, sin importar las circunstancias. No importa cuán lejos estemos de Dios, su amor está ahí, esperando por nosotros, deseando restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Para Dante, este amor incondicional también tiene implicaciones profundas para nuestras relaciones humanas. Nos invita a mirar a los demás a través del lente del amor de Dios, en lugar de a través del lente del juicio o la condena. En lugar de ver a los demás por sus errores, nos invita a verlos como seres amados por Dios, dignos de compasión y perdón. Este enfoque tiene el potencial de transformar no solo nuestras vidas individuales, sino también nuestras comunidades y nuestras sociedades. El amor de Dios no es solo algo que recibimos, es algo que estamos llamados a compartir con los demás. Dante concluye su reflexión sobre el amor incondicional de Dios, recordándonos que este amor tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Para aquellos que han sido heridos por el juicio, el rechazo o la condena, el amor de Dios ofrece una sanación total. Dios no nos juzga ni nos condena, nos acoge con los brazos abiertos y nos da la bienvenida tal como somos. Este es un mensaje de esperanza para todos aquellos que se sienten rotos, marginados o indignos. Es un recordatorio de que, sin importar lo que hayamos hecho o lo lejos que hayamos llegado, siempre podemos volver a Dios. Y si alguien venía muy enfermo que primero se sane antes de entrar. Y cuanto más años tenemos en la iglesia, más cómodo nos sentimos con otros cristianos, con otros sanos y más lejos de los enfermos. Yo lo sé porque yo me saco una foto con un artista o con alguien y me dice con la gente con la gente que te estás juntando. Yo me debería juntar con apóstoles para demostrar hipócritamente que soy santo porque no es que porque me junte con un apóstol soy santo porque tampoco el apóstol es santo. Y él nos recibirá con amor. La prédica de Dante Gebel encapsulada en su poderoso mensaje de Era ser vida borrada nos ofrece una profunda reflexión sobre el perdón, la gracia y el amor incondicional de Dios. Estos tres elementos interconectados y complementarios constituyen la esencia del evangelio cristiano y tienen el poder de transformar vidas de manera radical. El perdón de Dios que es total e incondicional nos libera del peso de la culpa y del remordimiento permitiéndonos vivir una vida nueva libre de las ataduras del pasado. La gracia que es un regalo inmerecido nos recuerda que no tenemos que ganarnos el favor de Dios ya lo hemos recibido y el amor incondicional de Dios que es la base de todo nos muestra que somos amados tal como somos y que este amor tiene el poder de sanarnos redimirnos y transformarnos. Que si seguía ese código externo era la forma que Dios me iba a amar que iba a agradar a Dios me costó muchas pláticas con Jesús me costó mucho destilar el evangelio quitarle ese veneno salir de esa subcultura de ese sistema de creencia en el que crecí me costó mucho muchas horas de oración y lo triste es que muchos de mis amigos se dieron por vencidos y no conectaron con Jesús porque esas insignificancias de la iglesia les bloquearon el camino. El mensaje de Dante es en última instancia un llamado a abrazar estas verdades fundamentales y a permitir que el perdón la gracia y el amor de Dios operen en nuestras vidas de manera plena nos invita a dejar de lado el miedo la culpa y el juicio y a abrirnos a la experiencia de una vida espiritual abundante y transformadora en lugar de ver a Dios como un juez severo nos invita a verlo como un padre amoroso que está deseando restaurarnos y darnos una nueva vida. Este mensaje aunque profundamente teológico es también profundamente práctico nos invita a vivir de una manera nueva libre de las cargas que hemos llevado por tanto tiempo y a compartir este amor y esta gracia con los demás. Al final la prédica de Dante es una invitación a la sanación la restauración y la transformación a través del poder del perdón la gracia y el amor incondicional de Dios. El perdón como Dante lo enseña es una llave que abre la puerta hacia una vida de libertad nos libera del peso del pasado nos reconcilia con Dios y nos permite vivir sin las cadenas del remordimiento. La gracia de Dios nos recuerda que no necesitamos ganar su favor ya hemos sido aceptados y amados por él tal como somos y el amor incondicional de Dios que es la mayor fuerza transformadora nos invita a experimentar una vida de sanación restauración y reconciliación Dante nos desafía a vivir de acuerdo con estas verdades no sólo como receptores del perdón la gracia y el amor de Dios sino también como agentes de ese amor en el mundo nos invita a perdonar a los demás a extender gracia a quienes nos han fallado y a amar incondicionalmente tal como Dios nos ama este es un mensaje que tiene el poder de transformar vidas individuales familias comunidades y sociedades enteras en última instancia la prédica de Dante Gebel es una invitación a vivir en la libertad la plenitud y el gozo que sólo el perdón la gracia y el amor incondicional de Dios pueden ofrecer y Dios nos regala hoy un nuevo comienzo otra vez en un reino lejano otra vez con una nueva identidad otra vez con una nueva reputación una vieja vida borrada una nueva vida otorgada las veces que sea necesario hacerlo y las veces que lo necesiten